En estos días terminando de hacer unos encargos, les quiero compartir el proceso de cómo pinté esta funda. Para ello apliqué pintura acrílica negra y luego comencé a hacer los detallitos con un pincel súper hiper mega delgado, un triple cero. Por falta de memoria en mi teléfono, el proceso no quedó guardado a totalidad. Pero he aquí el resultado y solo falta resinar. Gracias.